Es pronto para comprender Que pueda mirarte y verme a la vez Que escuches hoy mi voz Que tanto te cantó Los meses que tú fuiste yo Es pronto para comprender La vida es tan bella como tú la quieras ver Si lloras cantaré Si sufres te hablaré Si mueres moriré también Si te cuentan que lloré Cuando te cogí en mis brazos No me pude contener Porque te quiero tanto Es pronto para comprender Verás como el mundo es injusto y cruel Porque un amanecer Sin nada que perder Es muy difícil de entender Si te cuentan que lloré Cuando te cogí en mis brazos No me pude contener Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Porque te quiero tanto Como el mar a su verano Como el dolor a su amigo el engaño Como el sol cuando vio En mi ventana En mi ventana Que hoy nace una flor Si te cuentan que lloré Si te cuentan que lloré Cuando te cogí en mis brazos No me pude contener No me pude contener Porque te quiero tanto 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.